¿Qué pasa con los ciudadanos que van a marchar? Que no exista la violencia, que no lleven piedras, ni lleven palos, por ahí están indicando que lleven piedras, por ahí no se han dicho, pero para mí son dichos nomás, no creo que la población que va a salir a reclamar un justo derecho de repente, quieran agredir a su policía, al resto de población que quiere trabajar normalmente, entonces yo invoco a ellos, a sus dirigentes que tienen todo el derecho, a las personas que van a marchar con ellos, pues por favor que lleven un orden, toda la situación. Todo va en función a los indicativos, a las conversaciones que nosotros tengamos, por ahí pueden alarmar y decir que van a bloquear la zona de, la entrada de, la bajada de Aucayama, de la Panamericana, de la variante, no creo que llegue a eso la verdad, eso no llega a nada. Puedo gozar de ciertos servicios, hay forma, pero la violencia, ello no conlleva nada, entonces se está viendo todo eso.